Batacazo en Santa Fe, Amalia Granata que está con nosotros, gracias por venir. ¿Cómo te va? En Las Pazos sacó 146 mil votos. Es la tercera candidata más votada. ¿Cómo fue? Hola. Hola, muy difícil. Yo, vos me preguntabas recién algo del espacio. Yo voy por un frente que es muy chiquito, se llama Unite por la Familia y la Vida, la lista Somos Vida, y competí con los monstruos que tiene Santa Fe, que es el socialismo, el peronismo y cambiemos. ¿Y el radicalismo? Sí, bueno, el radicalismo anda mezclado por cambiemos y el socialismo. Y la verdad que es una campaña sin un centavo, o sea, con mi gente, de nuestros bolsillos, a pulmón, vos vas a Santa Fe, no hay un cartel mío, no salió propaganda en la tele. Y sacar esta cara. Yo, nosotros sabíamos que nos iba a ir bien, pero... ¿Por qué sabías? Porque recorrimos mucho, sí, recorrimos mucho la provincia. Nos manejamos, como no teníamos un peso, no tenemos un peso, nos manejamos con redes sociales. Y tenés ahí una medición en lo que, sobre todo Facebook. Pases Durán Barba hablando. Sí, soy mi jefa de campaña, mi fotógrafa, mi prensa, mi todo. A veces no se traslada lo que vos ves en las redes, por ahí lo vivís y lo ves y lo leés, pero a veces no se traslada efectivamente a la urna, como acá sí se trasladó. Se trasladó y, a ver, yo estoy orgullosa de mi equipo. Hay gente que además todos... Está bien, está orgullosa de vos. No, de mi equipo de trabajo, porque es gente que labura como yo, yo voy y vengo, tengo mi trabajo acá, y haber sacado esa cantidad de votos, bueno, también hay un poco de hartazgo de la gente, ¿no? Si vos mirabas las listas en Santa Fe, yo me acuerdo cuando lo acompañé a votar a mi papá, están los mismos. Te estoy hablando de 20 años atrás. Entonces, siempre, la misma, es más cara que de senadora a diputado, diputado a concejal, de concejal a intendente. ¿Crees que por eso te votaron? Bueno, creo que es un mix de ver una cara nueva y, bueno, mi campaña tiene que ver con defender la familia, con defender el derecho a la vida, el no aborto y los valores. Entonces, hay mucha gente. El tema es que Capital parece que fuera el ombligo del mundo. No, no, yo te iba a preguntar, porque en Santa Fe hay como una especie de protocolo de aborto legal que tiene que ver con una lectura de la ley, con la cuestión social, ¿no? Sí, en Santa Fe casi que es legal. Sí. El socialismo es pro-aborto y vos vas a cualquier dispensario y te dan el misoprostol como si nada, anda a tu casa y que Dios te ayude. Es gravísimo. ¿Y vos creés que tocaste una fibra por ahí que estaba vacante ahí? Como que el escenario político estaba más inclinado hacia favorecer el aborto y vos tocaste una fibra que por ahí quedaba vacante. Y, de hecho, mi lista es toda pro-vida. Además, formamos listas a concejales y algunas intendentas también, todos pro-vida. Me pasó el año pasado, cuando se debatió en el Congreso y en el Senado, que yo dije, no siento que ninguno me represente. Y lo que me pasó a mí le pasó a mucha gente y más allá de que yo de este espacio ya vengo hace un tiempo, se vio el C domingo en las urnas. Amalia, leía un tuit que vos ponías a propósito de la victoria y de este batacaso del que estamos hablando y decís no fue por mí, fue por la vida o votaron por la vida. Por supuesto que se te conoce como una cara visible de los pañuelos celestes, quizás como la más, porque saliste abiertamente a hablarlo y a argumentar a favor de eso. Ahora, Santa Fe es una provincia que tiene conflictividades, que, por supuesto, comprenden eso, pero muchísimos más temas. Por ejemplo, la penetración del narcotráfico. ¿Cuál es tu posición con respecto a alguno de estos temas o a algunas de las propuestas que tenés? El candidato socialista salió primero. O sea, es como medio contradictorio, ¿no? Queremos que se vaya el narcotráfico y quienes los instalaron en Santa Fe ganan. Es como... Es fuerte decir eso. O sea, vos coincidís con lo de Carrió. Tenés como pruebas para decir. ¿Qué dice Carrió? Bueno, con lo que dijo Carrió, de alguna manera, que votar a Bonfatti era votar a los monos. Y son los que instalaron el narcotráfico. Sí, yo vuelvo a explicar eso. En la provincia. Yo no digo que Bonfatti sea a los monos. Yo digo que el socialismo fue el que permitió que el narcotráfico se instale y conviva con nosotros hasta el día de hoy. Y la problemática que tiene Santa Fe, los chicos que están metidos en droga, yo no lo vi en ningún lado de este país. Mirá que yo recorro, por suerte, por mi trabajo, voy mucho a las otras provincias. Y lo que pasa en Santa Fe es terrible con la droga. Es como libre comercio. Y se matan entre... Y hay, obviamente, una complicidad entre la policía, entre la política y entre los narcos. En el caso de Bonfatti, lo que se le cuestiona es que, cuando balean su casa a la altura de la cabeza, siendo gobernador electo, que para mí es un hito en la democracia, porque balean sicario su casa, él dijo que en nombre de los santafesinos iba a presentar una querella para saber quiénes eran los autores de ese ataque. Después retiró la querella. Porque tiraron una oreja en el patio. Él tendrá sus razones. Pero bueno, hay que aclarar eso nada más. En relación a este tema, ¿vos qué propuestas querés impulsar? Con el tema de la droga. Mirá, a ver, yo siempre digo, si uno se encarga de todos los test, si sos multitema, termina siendo todo malo, no seas nada. Lo que tiene que ver con mi espacio, yo a lo que me ocupo y me preocupo tiene que ver con las mujeres, en situación de embarazo vulnerable, y con los niños. Obviamente, yo sé que a ningún político le preocupan los niños porque los niños no votan. Pero la verdad... ¿Es fuerte eso? A ninguno les preocupa lo que pasa a los niños. ¿Y el debate en el aborto en el Congreso crees que no era una preocupación? En Santa Fe, de cada tres chicos, uno deja el colegio. Y los niños son el futuro. Lo que pasa es que el político necesita el voto del hoy, del mañana. No le importa a un chico. Puedo decir que es catatrófico lo que hace la provincia de Santa Fe con el tema del aborto. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe no ha muerto ninguna mujer por aborto en los últimos años. ¿Eso no es un paso adelante? No, no es un paso adelante. Matar niños que no tienen cómo defenderse dentro del vientre materno no es dar un paso adelante. No murió ninguna mujer. Pero murieron muchos niños por nacer. Mataron muchas vidas y las matan todos los días. Y además, es la opresión del más fuerte sobre el más débil. El niño que está dentro de la panza no se puede defender. Y la fácil para el gobierno es porque el verdadero trabajo, de hecho nosotros tenemos un proyecto para presentar, tiene que ver con acompañar a esa mujer para que no llegue a esa aberración de ir a abortar. Que es un acto terrible, que es tremendo para una mujer ir a hacerse un aborto. Sí, nadie está favoreciendo eso. El Estado te tiene que acompañar para que vos, primero que no lo hagas y después para formarte para que vos puedas tener ese hijo y lo puedas mantener o si no lo querés los pueda dar en adopción. Pero para el Estado la fácil es darte una pastilla o poner... ¿Cómo va a ser fácil si evidentemente en todos estos años no ha ocurrido? Tan fácil no es. Evidentemente están defendiendo... Andás a Santa Fe a un dispensario a buscar mis soprostores. Por eso, están defendiendo que las mujeres no se mueran. Que las mujeres no se mueran. Pero sí que se mueran los niños. Los niños no son niños todavía en ese momento. O sea, no es un ser humano lo que tiene una madre dentro de su pan. Todavía no. ¿Cómo que todavía es una vida? No, todavía no. Es una vida que no se puede defender y vos estás usando tu poder para ir a eliminarla. Estás matando a una señora. ¿Por qué una mujer? Estás matando a una mujer. No, no estoy matando a ninguna mujer. La mujer que tuvo por decisión propia tener relaciones sexuales con un hombre, que es un acto de... Entiendo que de conciencia, saquemos el tema de las violaciones. Estamos hablando de un acto de relaciones... Es un acto penal, ¿no? Eso no es difícil. Vos sabés que cuando vas a tener relaciones con un hombre, es un acto de responsabilidad. Una de las consecuencias, aunque te cuides, es el embarazo. Un montón de chicos dejan el colegio. Justamente, quizás lo que falló es todos los pasos previos y es educación. Y muchísimos de los sectores que se oponen... No se lo matamos. No, muchísimos de los sectores que se oponen al proyecto... La legalización del aborto o de la interrupción legal... A la interrupción legal del embarazo se oponen también a la implementación de una educación sexual integral que permita que esos chicos elijan. ¿Vos qué entendés por educación sexual integral? Hay una ley de educación sexual integral y hay que cumplirla. Lo que nosotros queremos es que se los eduque a los chicos en el colegio sexualmente. Primero, una edad adecuada, claramente, no lo que pretende la ideología de género a partir de los 4 o 5 años, que obviamente atenta contra todos los derechos del niño, empezar a un niño a educarlos desde esa edad. Perdón, ¿qué es ideología de género? Porque no hay nada que sea ideología de género. Sí, hay una ley... De hecho, en Santa Fe me da sanción a la legislatura que quieren implementar la ideología de género dentro del ESI. No, pero ¿qué es la ideología de género? Porque como tal no existe... Sí, la ideología de género es lo que plantea la educación sexual. ¿A dónde plantea la ideología? ¿Dónde está escrita la ideología de género? ¿Qué es? La ideología... Te lo estoy por decir, no me deja nominar. Lo que plantea la ideología de género dentro de la educación... Te termino esto y te termino con vos. Nosotros queremos que haya educación sexual para prevenir abusos, para prevenir embarazos y para prevenir enfermedades. Está claro que queremos una educación sexual para nuestros hijos y una edad adecuada para prevenir todas estas cuestiones. La ideología de género, en la cual ya hay media sanción a la legislatura de Santa Fe, dice... La empiezan a implementar dentro de la educación a partir de los 4 o 5 años. Dice que los niños... O sea, que le dicen a los niños que no nacen ni hombre ni mujer, que es una construcción cultural. Le crean una confusión que en realidad no es cierto. Vos nacés hombre y vos nacés mujer. Lo que vos hagas con tu cama y yo con la mía es mi problema. Lo que le tengo que enseñar a los pibes dentro del aula es valores. Lo que enseñan... Primero, la ideología de tal como tal no existe. No hay nada que sea una ideología de género. Es un nombre que se puso... Perdón. Es un nombre que se le puso... Es que no, no es que no lo hay. Es un nombre que se le puso de manera maliciosa a un montón de teorías científicas ya demostradas. A vos decís que es una teoría científica que no nacemos ni hombre ni mujer. Uno es hombre o mujer porque es una construcción cultural. Por supuesto que hay construcciones culturales al respecto pero además de eso el ESI, la educación sexual integral a los chicos de cuatro años lo que les dicen es que su cuerpo es importante. No olvidemos que hay muchísimos niños que son violados. Entonces, cuando efectivamente la educación sexual integral le dice a los chicos que quienes pueden tocar su cuerpo que tengan mucho cuidado con lo que pasa que sea más abierto efectivamente en los lugares en donde la educación sexual integral existe los niños están más protegidos. ¿Vos sabés que dentro de esa educación los niños que a los cuatro o cinco años les enseñan educación sexual a las mujeres las disfrazan de hombres y a los hombres No, eso no es cierto. ¿Querés que te muestre material de lo que está pasando en las aulas? Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Ocurre y tengo material y te lo puedo acercar. en ningún lugar del mundo eso fueran todas fake news. Eso fueran todas fake news, Amalia. Es un debate de fondo a ver lo que es interesante que expresó yo estoy a favor de la legalización del aborto pero terminaste expresando por lo menos en las PASO que hay gente que quiere en la legislatura provincial de Santa Fe que esté una voz que diga que es a favor de la vida. eso es un fenómeno interesante de la política. Y no solo en Santa Fe yo viajé mucho el año pasado estuve en Jujuy en Salta ahora estuve en Santiago del Estero en Tucumán en Misiones y te puedo asegurar que es muy diferente lo que piensa el interior de Argentina que lo que piensa el ombligo que es Buenos Aires y lo que pasa en los medios que reflejan los medios en Buenos Aires no es lo que pasa en el resto del país. Bueno, se vio en la votación en el Senado con la nueva estrella de la política santafesina Amalia Granata Vista, viste que venía del espectáculo y... No sé si es bueno Amar No, gracias. A ver, estamos viendo recién cuando votaba que la chica que la señora que estaba en la autoridad de mesa tenía el pañuelo verde. ¿Se lo puso cuando llegaste vos? Mira, no lo tenía puesto antes y tampoco lo tuvo puesto todo el día. Se lo puso cuando llegaste vos. Yo voy a decir de vuelta esto yo estoy a favor de la legalización del aborto. ¿De la legalización o de la despenalización? De la legalización del aborto. Depende de la ley ¿no? Me gusta mucho la ley de Uruguay. La ley de acá fue un desastre. Eso sí y ya podemos discutir la de Uruguay me parece más atinada. Ahora, esto está mal que la autoridad de mesa se ponga el pañuelo verde cuando tiene que ser árbitro completamente imparcial está mal. Yo te digo estoy a favor de la legalización del aborto. Ay, por él como María no se llevaba al celeste tampoco, ¿no? No, y se le pidió a toda la gente a nuestros votantes y a toda la gente de nuestro espacio que vayan sin pañuelo ni en la muñeca ni en el cuello antes de saber que íbamos a encontrarnos con esto. Además, esta señora no lo tenía puesto. Se lo puso cuando fui a votar yo y después claramente se lo sacó. No, también es cierto que en un acto electoral no tenés el derecho a saber cosas. ¿Cómo aprendiste de política? La calle. Y además, yo fui sostén de un hogar durante mucho tiempo. No solo viví en Argentina. Mantuve a mi hija sola un montón de tiempo. Bueno, pero cuando aprendiste de política es llenar una lista, tenerlo apoderado. Me encanta. La rosca, como le dicen los políticos. El armado. Me fascina y estoy presente y bueno. ¿Sobre la marcha? Estando. ¿Te enseñó a estar en la tele? No, no. Estando. Estando, participando. Cuando me empecé a meter y a militar ahí solo vas aprendiendo. ¿Pero tuviste mentores, consultores, gente que consultás? No. No. ¿Por qué hiciste ir con tu espacio propio? Porque tengo entendido que te llamaron de algunos partidos importantes. ¿Se puede decir? Todos. ¿Todos te llamaron? Menos el socialismo me llamaron. O sea, cambiemos y el peronismo te llamaron. Por él. Mirá, la verdad yo no me identifico con ninguna de estas estructuras y yo sé que este va a ser un camino... A ver, está buenísimo que saqué esta cantidad de votos y yo creo que si seguimos así voy a obtener una banca. Eso te iba a preguntar. Si vos creés que en las PASO en las generales vas a conseguir también una cantidad de votos así. Sí, yo creo que los votos están y la idea es sumar pero a ver, para mí la fácil es meterme con una estructura grande, ponerme segunda, tercera, entro y se acabó la historia. La verdad que no va quizás porque no soy política no va con mis principios ni mis ideales. Yo no me podría sentar a defender una estructura en la cual no coincido en la mayor parte de las cosas. Sé que este camino es más largo, es más difícil, yo estoy mucho tiempo sin mis hijos, hago un gran sacrificio pero vale la pena porque soy yo y porque lo siento y por eso también tuve este resultado. ¿Y tu admisión? Perdón, vos decías recién porque no soy política prefiero ir de esta manera. ¿Cómo definirías al político tradicional? Bueno, hay ahora una alternativa donde se juntó un montón de gente que ya estuvo esparramada por todos lados para agarrar un lugar en el Estado. Yo eso no quiero, no soy yo. Prefiero que esto sea más largo y si pierdo seguirme presentando y seguir armando y militando hasta que se dé. Pero ir con una... ¿Hasta que se dé qué? ¿Más largo para qué? No, digo hasta... Sí, ponele, yo no entré. Bueno, hasta que se dé... Ah, pero entrás. ¿Después qué viene? ¿Querés ser gobernadora? ¿Querés ser presidenta? Cataría. ¿Querés ser presidenta? Gobernadora. ¿Te gustaría ser gobernadora de Santa Fe? Sí. ¿Por qué? Me parece que en Santa Fe hay un montón de cosas que cambiar, que haría. Sí, estoy dispuesta a enfrentarme. Yo no le tengo miedo a los narcos, no me provocan nada y estoy dispuesta a enfrentarme a un aparato que sé que está en la provincia y que le hizo mucho daño, hace mucho tiempo que le hace daño y tengo ganas. Mi vida es ahí, yo soy de ahí, mi familia. ¿Vos estás viviendo allá? Yo voy y vengo. Y estaría dispuesta a consagrarle ya toda tu vida a eso porque eso es lo que demandaría ese rol, ¿no? Si consigo una banca, la idea es ir y venir por un tema de mis hijos que tienen sus colegios, sus cosas acá, yo iría y, como ahora, voy y vengo todo el tiempo y si se me complica, me instalo allá. Esta es una pregunta de Marina Biuso. Sí, ¿dónde está? Quería consultarte por algo que ha circulado en los últimos días, incluso hoy mismo está haciendo algo de ruido en Santa Fe y tiene que ver con esta pelea con, digamos, la conducción de un ITE por la familia y la vida, particularmente con José Alejandro Bonacci y un documento que habían hecho circular pidiendo que, digamos, se abstuvieran de presentar la lista. Ellos insisten en que no se llegó a retirar para la paso, pero que no llegarían juntos al 16 de junio, cosa que técnicamente no se puede. ¿Cómo es esto? Digamos, tiene que resolver el tribunal electoral. ¿Vas a ser candidata? Sí, sí voy a ser candidata, soy candidata. Estos son también operaciones que hacen... Pero, ¿no te peleaste con el resto del partido? No, no es el resto del partido. Es el apoderado del partido que, a ver, cuando uno tiene ambiciones personales y esas son las miserias de la política, y obviamente no van conmigo, hubo un... A ver, el apoderado presidente del partido cambió la lista y puso a la mujer del segunda. Ajá. ¿Vos estás afiliada al partido? Y sin consultarme. Ajá. Amalia, ¿vos sos parte del partido? ¿Estás afiliada? ¿O sos candidata sin estar afiliada? No, soy candidata sin estar afiliada. Y, digamos, se ha hecho una presentación judicial, digamos, es probable que esto tenga algún correlato. Yo también hice una presentación judicial. Sí, sí, se han denunciado de manera cruzada. Una denuncia penal porque no podés cambiar una lista y firmarla vos y meter a tu mujer segunda. Y, obviamente, el tribunal entendió que la lista mía original que estaba presentada al partido, sellada por el partido, era la que correspondía. Esta persona, obviamente, no le gustó porque quería que su mujer, que desconozco quién es... No te lo había dicho antes, el apoderado, meté a mi mujer segunda. Fue hablado y le dije, no, porque esta es una lista de gente provida, la lista va a ser esta, se la presentamos, dio el ok, la selló, la firmó. A la hora de presentarla, la cambió. Ahora, Amalia, entonces, perdón, ¿quién va a tener la conducción política del espacio? Si, digo, el apoderado dice una cosa, o si están denunciándose de manera cruzada. Suponiendo que... La deconducción la tengo yo y lo que te estoy contando es lo que pasó y lo pueden averiguar en el tribunal y en la justicia donde yo presenté una denuncia, obviamente penal, porque no podés cambiar una lista, firmar la voz y presentarla. Este hombre Bonacci te ha hecho una denuncia y la voz por declaraciones en este sentido. No, ¿sabes por qué me denunció? Porque yo contesto que te estoy contando a vos en los medios. ¿Qué es lo que pasó? Y dijo que yo lo injurí y lo calumnié. Yo simplemente conté en un medio de Santa Fe lo que él había hecho. Por eso, porque se demoró el tribunal en tomar una decisión y se me demoró la campaña. Entonces, me preguntaron los medios qué es lo que está pasando. Le digo, pasa esto, yo presenté una lista acordada, fue firmada, sellada por el partido, el partido la cambió, la modificó, firmó por todos nosotros y presentó una paralela. ¿Por qué vos no estás afiliada al partido, Amalia? ¿Por qué no? Pero no es una cuestión de... A ver, nosotros tenemos este frente que es Unite por la Familia y la Vida Somos Vida. Bueno, ustedes saben de política, vos necesitás un sello partidario, no es que tenés que estar afiliado al partido. Yo para presentarme a elecciones necesito un sello. Bueno, este es el sello que me prestaron. Algunos lo pagan, otros lo prestan. Sí, muy común. Pero no es algo ilegal, se maneja así. O sea, todos los espacios, el socialismo, el radicalismo, que a mí todos tienen un sello prestado. no es algo ilegal. ¿Cómo te levantaste hoy? Porque estás como muy tranquila y sacaste un pedazo de votos importante. No, es que me levanté, me acosté a las 4 de la mañana, que tampoco había terminado el conteo, me levanté a las 7, agarré el auto y me vine manejando hasta acá porque tenía que llegar al laburo y no paré. Entonces estoy como cansada, quizás que por eso estoy como tranquila. Pero, a ver, yo estoy feliz. Soy una persona que no sonríe mucho y hizo rey todo el día. Esto me superó, me superó, pero para bien, porque creo que va a ser muy positivo lo que nosotros de nuestro espacio podemos hacer dentro de la legislatura. Amalia, a mí se me viene un poco a la mente también pensando en la posición que uno tiene con respecto al aborto, a la legalización del aborto, con lo que se pueda o no criticar del proyecto que se presentó. Se me viene a la mente este mapa mundial de los países que les dan más o menos derechos reproductivos a las mujeres. De un lado, Canadá, con, por supuesto, el aborto legalizado, del otro lado, El Salvador, donde los derechos de las mujeres están constantemente avasallados, es un país sumamente atrasado en esa materia y es sumamente restrictivo en términos de legislación sobre el aborto. Ahora, yo te pregunto, ¿a qué te gustaría vos que se parecía la provincia de Santa Fe? ¿En qué sentido? ¿En el aborto? Porque me hablas de lo... Primero, no es un derecho de la mujer ir a matar a tu propio hijo. Bueno, porque hay un derecho... Hay un derecho reproductivo. Claro, justamente eso no es un derecho. Matar a alguien no puede ser nunca. Claro, que no lo consideras matar a alguien. Pero bueno, me refiero a... Y menos tu propio hijo. ¿A qué te gustaría que se pareciera... En otros países está legalizada la droga también. En términos de derechos, en términos de derechos. No entiendo... En términos de derechos para las mujeres, ¿a qué te gustaría que se pareciera Santa Fe? Con respecto al aborto, no entiendo la pregunta. En términos de derechos para las mujeres, el aborto es uno, es un derecho reproductivo. Para mí no es un derecho el aborto. No es un derecho ir a matar a tu hijo. Bueno, pero en estos países se los considera así. Pero estamos en Argentina y acá no se considera así. Bueno, pero simplemente... Y voy a seguir luchando para que así sea. ¿A qué te gustaría que se pareciera? Imagino que debes haber estudiado, visto lo que se hace en materia de legislación en otros lugares del mundo. ¿A qué te gustaría que se pareciera? A eso no me gustaría. No me gustaría que el aborto sea un derecho. Lo luché, lo sigo luchando. Me parece que como mujeres tenemos un montón de posibilidades en este país. Hemos tenido una presidenta, mujer, cuando me hablan de lo relegada que estamos las mujeres o nuestros derechos en Argentina, yo creo que es un país donde las mujeres son protagonistas. Todo el tiempo somos protagonistas. En todo. Me parece que poner como excusa o como querer hacer para una militancia feminista a la muerte de tu hijo como un derecho y como una bandera de feminismo y de poder como mujer eso me entristece, eso no quiero. ¿Cuándo volvés a la campaña? Y ahora vamos a descansar 10 días porque además la gente está harta de vernos y 15, 20 de mayo arrancaremos. ¿Y querés ser gobernadora? Sí. Amalia Granata en TN Central. Gracias por venir. Gracias. Después.